Y agradecer al Padre Víctor Cabrera que haya sido nominado, padrino, amor y toda nuestra comunidad, por amigos, colaboradores, con la Santísima Cruz. Que esta torre y esta capilla sean utilizadas según su necesidad para el encuentro con Jesús y con María, para que siempre te reconozca a ti con el bien supremo y ama a sus hermanos con un sincero corazón. Muchísimas cosas se han realizado este año, con motivo de la que se hizo la torre, y había un buen juego artístico anoche, payasos, cantantes, fue de maravilla anoche. Gracias a Dios que hoy esperamos que se haya un día muy elegante para realizar un bazar, juego deportista, lo que haya. Vamos a regresar en este día y dar culminado por ya a las 7, 8 de la noche. La torre se ha inaugurado hoy día, ¿cómo se construyó la torre? Es que siempre, no había fondos, pero cuando yo vine de allá, vine con el propósito de pedir plata a los de allá también, y aquí había un capitalito, y con eso se hizo ya, se hizo efectivo ya a torre este año, como lo pueden ver todos, quedó de maravilla. Y allá también están muy contentos, porque ya han visto en el Facebook, están muy contentos allá también. Todos los años, en el 8 de septiembre, se realizan las festividades de nuestra patrona, la Santísima Virgen del Cisne, de lo cual usted acaba de ver, usted acaba de presenciar realmente, que es una numerosa concurrencia de distintas partes de las comunidades, cantón, provincia y país, y fuera del país también, que vienen en esta fecha a rendir el homenaje a nuestra patrona. Vienen personas oriundas de aquí, que asumimos ya mucho tiempo, no pasan, pero vienen a visitar a su tierra en esta festividad. Nunca se han olvidado, su compromiso ha sido mantener la comunidad, aportar para la comunidad, y realmente eso es lo maravilloso, que la gente no se olvida, pese a tener 20, 30, 40 años de estar fuera del país, y que son gente, personas oriundas de esta tierra y que no se olvidan. Esa es una gratitud muy grande. Y han colaborado también para la conclusión de la capilla a través de la torre que faltaba. Exactamente, estas obras que usted ve, tanto de la vialidad, electrificación, casa comunal, capilla, ahora la torre, son realmente aportes desde los Estados Unidos, y también devotos, romeriantes, y por supuesto la comunidad, la mano de obra.